El Consejo Territorial de Paz de San Gil que la mayor parte son los que representaron aquí este encuentro tienen que ver con las comunidades campesinas, con la mujer campesina, con las familias yo creo que eso es de importancia porque estamos llegando a la persona como tal que es la familia y a las comunidades campesinas me parece que es un elemento muy importante porque tenemos que llegar a que la mujer siga empoderándose de su liderazgo que tiene obviamente porque ella tiene una gran capacidad quizás más que el hombre de solucionar sus conflictos, de buscarle la comba al palo como lo decimos es una gran virtud que tiene la mujer y yo creo que acá en esta provincia de Guarantina se trabaja mucho por la familia y las organizaciones de mujeres que nos parece una gran ventaja que comparten estas experiencias y que ellas son las que vemos en el grupo que son la mayoría de sus mujeres, obvio porque ellas le están poniendo el pecho no solamente a los proyectos productivos sino al proyecto de comunidad y construir ciudadanía y construir paz y convivencia pues porque la participación de las mujeres es bastante activa ellas están en organizaciones y al estar en la organización se va a tocar tres elementos importantes que son las problemáticas, las necesidades y los conflictos entonces en los conflictos ellas se convierten en mediadoras no son conciliadoras a lo mejor pero son mediadoras porque ellas reconocen que se pueden solucionar los conflictos cotidianos entre la familia, entre el esposo, entre los hijos que a veces hay muchas desigualdades como en todas partes pero ella se convierte en la vocera de realmente llevar el proceso porque ella es como la que es más llamada a estar participando más activamente quizás que el varón entonces ella asume un liderazgo importantísimo en las comunidades, en la familia para solucionar los conflictos cotidianos ¡Suscríbete al canal!